La participación de más de 130 delegados de diversos países se realizó el décimo simposio de búfalos de las Américas y Europa en el local de la Asociación Rural del Paraguay. El economista Richard Moss, presidente de la APACRIBÚ, Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos, destacó el potencial que tiene el búfalo en la ganadería paraguaya y que se pueden aprovechar en las más de 10 millones de hectáreas de humedales que existen en el país. El búfalo llegó a Paraguay en 1954 y actualmente existen más de 256 productores de búfalos que llegan a unas 13 mil cabezas.